¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está Le puso seguridad Esto me lo vas a pagar muy caro, chuto Esto me lo vas a pagar muy caro ¿Y qué haces aquí, pendejo? ¿Qué haces aquí? Ahí Ahí Ahí, pendejo Ahí Ahí No mames, güey, sigue habiendo esta cosa de Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta No, es que está Es que está ahí, güey Ya, ¿cómo chinga, güey? No mames, güey, en serio ¿Qué se joda eso? ¿Qué pasó aquí, güey? Ok, chicos No me importa, no lo voy a arreglar Es una venganza No, ok Ah, no manches, güey No manches No manches Es mi honor, loco Es mi honor Ay, carajo, pinche cargador Ahí está Voy a subir como los putos prodos Chinga tu madre, a ver Ey ¿Y el agua? A ver, no, pinches pandejas Vamos a quitarle el agua, chicos Vamos a quitarle el agua, ya me cansé de esto O sea, no mames, güey ¿Por qué lo voy a arreglar, güey? O sea, ¿cómo es la verga, güey? En serio Ahí está Se la mamó Sí, güey, ya lo sabía eso Eso no es Eso No es tan Crítico que, o sea ¿Me salgo? Lo único que pasa de aquí es que Me salgo Le pongo aquí este Ah, ok ¿Mola? Troll Hay un hype por ahí, chicos Hay un hype Dexislam Vamos a ver qué hay en Dexislam, chicos No sé, güey, o sea Llevan casi los 10 minutos Vamos a ver qué hay en Dexislam Vamos a ver qué hay en el pinche Dexislam A ver qué hacemos ahí, chicos Véngase para acá Véngase para acá A ver, construyendo terreno, mijo Construyendo terreno, chicos Construyendo terreno Bueno, por lo menos aquí me dejan hacer cositas, chicos Ya tengo mis caballitos Mis construcciones más o menos hechas, chicos Y aquí tengo toda mi armadura Pon el render y todo y todo eso Me dice hola, drody Me va a decir Hola, amigo Qué onda Me voy a Lockecraft, chicos Ay Es que este es un video de Lockecraft Ahorita me acordé, chicos Ahorita me acordé que es un video de Lockecraft Si no, Chuto empieza a llorar Y dice que Ay, no, güey Tú tienes que grabar Lockecraft Y así como que No mames, güey Quiero grabar las dos cosas Pero se jodan, güey O sea, no mames, güey No mames, chicos Es como una puta verga Es como una puta verga Ok, no, chicos Déjame me intro A Lockecraft 2 Ah, sí Y también Quisiera decirles Que yo también se copia de Api Si no recuerdan Este capítulo De Apixelados Que cuando Coge y Y, 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 y Y, chicos La verga A ver, a ver Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hija de perra Concha tu madre Chinga tu madre Se fue toda la verga Yo no fui A cama ¿Cómo te quedó el ojo Chuto, men? Ah, no manches, güey Ah, con que esas tenamos, ¿no? Puta, no puedo poner bloques De la verga Chicos Mierda No puedo poner bloques De la verga Me estoy quedando Puto bugueado A la verga O sea, no mames, güey No Mames No Mames No Mames No Mames Ahí está Ahí está Una A ver Otra, 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 otra Otra, otra, otra Otra No Mames No Mames Hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Bueno, no es que es tan creativo, güey O sea Se pasa de verga Vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, amigo, vaya Vétame a Minecraft Como a ti no te interesa, ¿no? Puta verga Ahí está Nos morimos los dos Vamos a entrar por aquí, chat Güey De original No te copies de la No te copies de pixelado, güey Pues en serio, chicos Que mola Pinche verga ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Se envió mi mensaje o no se envió mi puto mensaje? ¿Saben qué, chicos? Vamos a terminar el video de hoy Chuto, si ves esto Es por esa puta verga Que no grabo aquí Y mejor Prefiero grabar En el puto Dexis, ¿no? Así que nada, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Si no les gustó Igual me da lo mismo Ok, chicos Así que nada, chicos Nos veremos muy pronto Hasta la próxima Vayan a darle dislike Al video de ChutoMen Así como lo hicieron otra vez Y les dejaron Ahí petado los dislikes, chicos Gracias por apoyarme, chicos Y darle dislike a los videos de ChutoMen Ok, no, chicos Un video si les dimos dislike ¿Por qué? Porque ChutoMen ya me tenía harto Y no me dejaba A ver, y por eso, chicos No se olviden De dejar su precioso Y enorme like Y nada, chicos Espero que les haya gustado el video de hoy Nada Y ChutoMen Vale, verga Ya me di cuenta Así que nada, chicos Nos veremos muy pronto Y hasta la próxima Adiós